Magalí Medina reaccionó a las imágenes de Samantha Batallanos y Jonathan Mesado juntos en un circo, demostrando que han retomado su relación, después del escándalo de su separación. Por ello no dudó en opinar sobre la modelo. —No debe quererse nada —manifestó. Magalí Medina emitió imágenes de Batallanos y Maicelo de la mano llegando a un circo. Por ello no dudó en lamentar esta situación. —¡Qué pena me da esta chica! —Ha terminado al lado de un hombre como Maicelo. Debe de quererse bien poquito. No deberá quererse nada para haber vuelto con un hombre al que denunció —manifestó. Samantha Batallanos y Jonathan Mesado retoman su relación. Samantha Batallanos y Jonathan Mesado llegaron de la mano a la función del American Circus, demostrando que retomaron su relación. La escultural modelo confirmó a Trome que ya perdonó a Rocky de los Barracones. El púgil del callao y la espigada modelo llegaron a la función del American Circus de la mano. Maicelo confirmó que están nuevamente juntos. —Pese a todos los que hemos pasado hay amor —manifestó. En tanto, Samantha Batallanos confirmó que están saliendo. —He decidido seguir viéndolo y no sé qué va a pasar —dijo. —¿Cómo volver a confiar? Samantha Batallanos se encuentra en el ojo de la tormenta tras informar que perdonó a Jonathan Mesado, a quien denunció por maltrato, pero lo que más llamó la indignación de sus seguidores es que anunciara haber retomado su relación con el boxeador. Cabe mencionar que no es la primera vez que ambos se lucen cariñosos. El pasado fin de semana se lucieron juntos en una estética. En las imágenes se observaba a Batallanos tomando de la mano a Jonathan, en un intento por tranquilizar al boxeador mientras una doctora le realizaba un procedimiento de inyección facial. La pareja había llegado de la mano a la función del American Circus. —Pese a todo lo que hemos pasado, hay amor —dijo Maicelo a Trome. —Por otro lado, la reina de belleza confirmó que están saliendo. —He decidido seguir viéndolo y no sé qué va a pasar —manifestó. —Lo que importa es el amor y el respeto, eso es lo que quiero de él —agregó. Samantha asegura que Jonathan fue el hombre de su vida. La modelo también aseguró que, en su último encuentro con el boxeador ya no sintió miedo ni sentimientos malos contra su expareja. —La verdad, no. —Toda esa sensación, todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional. —Hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte —confesó. A pesar de los maltratos que alega haber recibido, Batallanos no dudó en considerar a Jonathan Maicelo como el amor de su vida. —Hemos vivido un año 24-7, yo no me podía despegar de él. —Para mí fue el hombre de mi vida, me enamoró a tal magnitud que no me quería despegar de él y viceversa —concluyó. —Denuncian a Jonathan Maicelo. En el mes de mayo, un empresario denunció a Jonathan Mesado por estafa en Estados Unidos. Según relató al programa de Magalí Medina, el boxeador le vendió un local con la licencia suspendida, motivo por el que no podía operar. Ante este inconveniente, Vladimir Allende pidió que le devuelvan su dinero. —Maicelo es una rata, que me devuelva la plata lo antes posible. El dinero que le hemos dado casi 33 mil no está. —No quieren responder —reclamó el afectado.